Aquí estoy Aquí estoy Quien te dijo que vinieras A engañarme Otra vez con tus promesas Aquí estoy cansada de esperar Ese cambio que nunca llevo Aquí estoy dispuesta a continuar Con mi vida pero sin tu amor Sin tu amor Esta vez me libraré de tus mentiras Y me iré con mis razones convencidas Esta vez voy a luchar por todo lo que callé Esta vez quiero ser yo Que me cambie de una vez Esta vez Es mejor así Si tan siquiera encuentro el modo Pa' que resistir Es mejor así Que ayer escribiríamos tú y yo Es mejor olvidarme de ti Porque sé que quedarme es peor Es peor Libraré de tus mentiras Libraré de tus mentiras Y me iré con mis razones ya vencidas Esta vez Esta vez voy a luchar por todo lo que callé Esta vez quiero ser yo Y me iré con mis razones Esta vez convencidas Esta vez Esta vez voy a luchar por todo lo que callé Esta vez quiero ser yo Esta vez quiero ser yo Esta vez voy a luchar por todo lo que callé Esta vez voy a luchar por todo lo que callé Y me iré con mis razones